¿Puedes hacer un favor? ¿Puedes parar y traer algo para la cena? No tengo tiempo. Oh, y no te olvides, tenemos casa abierta en la escuela mañana. ¡Hola, papá! Yo sé, es nuestro hombrecito. Está bien, te llamaré más tarde. Yo también te llamo. Adiós. Bueno, ¿todo listo? Sí. Está bien, vámonos. Abuela va a poder ir a tu torneo, está muy emocionada. ¡Qué buen! ¡Oh, mamá! ¡Otana! Las tengo atrás. Lo tengo cubierto. Y tengo una... Mi bebé, mi bebé. ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi bebé! ¡Jolón, Luis! ¿Me puedes oír? ¿Me puedes oír? Él está muy cansado. Oye, ¿me puedes oír? Tiene una laceración sobre el ojo derecho. Las pulgas están... Ningún historial médico. ¿Están encendidas las pantallas? Sí, doctor. Vamos a continuar agarrando los signos vitales. Mamá, dígame de nuevo, ¿dónde estaba él en el carro? Estaba atrás. ¿Estaba en el asiento elevador? No, él tiene nueve años, casi diez años. Es posible que haya sufrido heridas a los órganos principales. La preocupación es que haya sufrido heridas al cuello y en las estructuras vitales. Le voy a pedir a una enfermera que la lleve afuera. Le daré más información lo más pronto posible. Muchos padres piensan que si su hijo está en el asiento trasero con el cinturón de seguridad para adultos, su hijo está seguro, pero eso no es el caso. Algunos dicen, oh, tiene la edad suficiente, ya no necesita usar el asiento elevador. Y en realidad lo tienen que usar porque si el cinturón de seguridad se encuentra sobre el abdomen o si no se encuentra a través del pecho correctamente, ahí es cuando su niño puede ser herido peor. A menudo vemos niños que vienen con heridas de órganos internos, heridas a los vasos sanguíneos grandes. El ajuste del cinturón de seguridad se encuentra inapropiadamente a través del cuello del niño, poniendo en riesgo las estructuras internas del niño como la tráquea. La columna vertebral y otros vasos cruciales. Todo por el uso inapropiado del cinturón de seguridad para adultos, cuando el niño debería estar en un asiento elevador. Un niño que no esté restringido, incluso a solo 30 millas por hora, siente la misma fuerza como si hubiera caído de una ventana del tercer piso. La transición después del asiento de seguridad que está mirando hacia adelante es cuando el asiento de elevador es esencial. Los niños simplemente no caben en un vehículo con un cinturón de seguridad para adultos, hasta que midan por lo menos 145 centímetros de estatura. Queremos dar referencia al examen del cinturón de seguridad. Asegúrese de que antes de que su hijo utilice un cinturón de seguridad sin un asiento elevado, el niño pueda sentarse reclinado con la espalda contra el asiento y derecho con las rodillas dobladas, tocando el borde del asiento, con las pies planos en el piso, permitiendo que el ajuste del cinturón de seguridad cruce el hombro, sobre el pecho y no sobre el cuello. Cuando la parte del hombro cruza la cara, se lo pondrá detrás de la espalda o debajo del brazo. Muchas veces con los niños pequeños, el cinturón pélvico se encuentra sobre el área abdominal, en vez de a través de las caderas donde debe estar. El uso de un asiento elevador permitirá que el cinturón se encuentre bien sobre el niño, levantando al niño para que el cinturón se encuentre sobre las caderas, y la parte del cinturón de hombro se encuentre apropiadamente sobre el hombro, ubicando el cinturón sobre las partes más fuertes del cuerpo del niño. Es críticamente importante que los niños siempre viajen en el asiento trasero del vehículo, hasta la edad de 13 años por lo menos. No se trata de la conveniencia, ni que el niño esté necesariamente contento en este momento. Se trata de tomar la mejor decisión para su hijo de dónde está y asegurar que esté abrochado correctamente. Cada niño es distinto y crece de manera diferente, y eso cambia la manera en que cada niño cabe en un asiento de seguridad. Esto no es algo en donde se deba de negociar. El uso de un asiento elevador es un método simple y económico para asegurar la seguridad de los niños cuando viajan. No espere hasta que sea demasiado tarde. Tome la iniciativa y obtenga un asiento elevador para su hijo para que siempre estén seguros en cada viaje. No espere hasta que se vean. Gracias.